Pues le empezaron a hacer todo una serie de acusaciones a la nueva consejera presidenta de que tenía familia allegada a la administración pública del presidente Andrés Manuel López Obrador y que eso es una realidad, aquí no vamos a mentir, eso es una realidad. Y por supuesto que los otros dos consejeros de la República, que hay uno del Instituto Nacional Electoral, que hay uno que es de Tabasco y otro que es de Oaxaca, que cubren también la experiencia, los estudios y los exámenes, evidentemente, evidentemente, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que los panistas se pusieron al brinco y dijeron que, pues, ¡oh sorpresa! Que siempre no, que el INE sí se toca. Y dijeron, no, 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 el INE se tiene que tocar porque, pues, no puede ser posible que estos consejeros presidentes tengan alguna afinidad a la austeridad republicana, no puede ser posible que tengan alguna afinidad o cercanía o relación con el partido de Morena, eso no puede ser, y entonces sí se va a tocar el INE, ¿qué creen? Que siempre sí se va a tocar el INE, pues, porque sí. ¡Chinga! Pues no que no, no que el INE no se toca, no que el INE es una institución casi nivel Dios, y que está bajado del mismísimo cielo el INE, ¿quién chingados los entiende? Entonces, aquí nos damos cuenta que estas marchas que ellos hicieron, en dos ocasiones, evidentemente, no era a favor del INE, no era a favor de la democracia mexicana porque no son demócratas. Evidentemente, era porque no querían que se les fueran sus consejeros electorales que eran afines a sus corruptelas. Eso era lo que pasaba con la gente del PRI, PAN y PRD, pero sobre todo con los del PAN, porque resultó que el PRI y el PRD sí respetaron esta elección que ellos mismos generaron por no llegar a un consenso. Entonces, pues es que ¿cómo? ¿Hacemos berrinche? ¿Se toca el INE o no se toca? Yo eso es lo que quisiera ver, ¿por qué hacen tanto drama los políticos del PAN? Sabemos que son nefastos y estridentes, pero ¿en serio? Si hace tan solo unas semanas estaban gritando que el INE no se toca, y ahora resulta que sí. Y ya mandaron impugnación Marco Cortés en contra de la nueva consejera presidenta y evidentemente en contra de uno de los consejeros, que porque, pues no, que están cercanos al INE, están cercanos a Andrés Manuel López Obrador, y veamos qué dijo Marco Cortés, impugnaremos la elección a los consejeros del INE. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Porque dos de cuatro insaculados tienen vínculos con Morena. Seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. Bueno, es que estos cabrones y el INE no se toca. Bueno, estos cabrones no entienden qué clase de tontos son, qué clase de gente incongruente es. O sea, ¿cómo va a ser que si ellos decían que Andrés Manuel estaba golpeteando a los consejeros electorales y que iba a desaparecer el INE? Y ahora que sale una consejera presidenta y consejeros elegidos de manera, pues como debe decir, y como son las reglas, aquí no se violó ninguna regla, se insaculó. Y esa inciculación, o sea, ¿cómo? Se hizo divinamente, ¿cómo pasó para que llegara entonces la consejera presidenta? Fue una cuestión de suerte y las mismas posibilidades tuvo la consejera presidenta actual como otras nueve personas más en el género mujer. No puede ser posible que ahora salgan a decir que el INE sí se toca y que lo van a impugnar y ya metieron esta impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y ya están haciendo su santo berrinche, que evidentemente no va a pasar porque cumple todo el tema de la legalidad, pero lo importante aquí es ver la incongruencia del PAN. Aquí lo importante es ver cómo es que funciona esta ideología panista, esta ideología conservadora que no les importa a las instituciones, no les importa nada lo que les importa a sus intereses y aquí vemos, a ver con qué cara salen ahora a manifestarse que el INE sí se toca. ¿Cómo? O sea, ahora, como esta persona no les gustó porque no es afín a sus proyectos de corruptela, pues ahora resulta que ya no les gustó y que ahora sí el INE sí se va a tocar y van a intentar intentar quitar del cargo a la nueva consejera presidenta que no van a poder, no hay fundamento legal, pero aún así, qué mal papel dan, en serio, qué mal papel dan, en lugar de quedar bien, en lugar de que la gente diga, bueno, mira, son congruentes, no, no, son congruentes, o sea, y otra, qué feo que le hayan visto la cara de pendejo a tanta gente que salió a manifestarse en esta idea loca que pensaban de que el INE se iba a desaparecer, qué feo.